He participado por voluntad propia en falsa representación, difamación, extorsión y coerción. ¿Usted es consciente de las implicaciones legales de sus declaraciones? Sí. Mira, concéntrate y quiero que pruebes esto para que te vivianes tantito. ¿Qué es? Si yo fuera Armando, te consentiría. Fue de tu lado favorito. Ay, la película de los soñadores, ¿te acuerdas? ¿Somos amigas? ¿Somos hermanas o qué somos? ¿Somos amigas, Julia? Amigas y nada más. Entonces, ¿por qué me dijiste lo que me dijiste ayer? ¿Que no querías que me fuera y...? No me preguntes algo que ya sabes. No, no sé. Ya, por favor, no me hagas de decirlo. No sé para qué. Vime, no, por favor. Te amo, Julia. Te amo, Julia. ¿Qué me estás siguiendo, verdad? ¿Qué quieres que haga? No contestes mis preguntas. Bueno, me tenía que ir y... O sea, aparte, yo no aguantaba la presión. No te preocupes. Igual no me ibas a contestar. Vamos por algo de tomar. ¿Bad? ¿Bad? Te digo lo que quieras que no sea de fútbol. Lo que quieras. Uy, no. Así no me sirve. ¿Y si te digo qué? Lo publico. No, en serio. ¿Después qué? ¿Eh? Después... Nada. Yo me regreso al periódico y... Y tú a jugar. Ya dime. Múchate con una pasta, ¿no? A ti también te dieron. Pero bien poquitos. Ya me los acabé. ¿Por qué no te moriste? ¿Eh? Un poquito más de esa mierda que no usabas si hubiera librado al mundo de tu asquerosa presencia. Tu mamá siempre se ha conducido con toda rectitud. Y tú podrías también ser así. No me digas. ¿Cómo? ¿Encomendándome al Espíritu Santo? Ya sé. Lo tengo clarísimo. Representar la integridad de la familia mexicana desde un matrimonio jodidamente infeliz. Te faltan huevos, papá. No me digas. No me digas. No me digas. ¡Gracias!